Hola a todos y bienvenidos a esto que es Acércate a Acer. Yo soy Pato González y aquí está mi estimado James. ¿Cómo estás? Excelente y espero que nuestra audiencia también se encuentre muy bien desde donde quiera que nos vean. ¿Y qué estamos haciendo el día de hoy, James? Mira, el día de hoy, como ya pasó bastante tiempo de que salió Windows 11, ya en varios medios se han visto diferentes funciones, vamos a tocar las últimas funciones de las más recientes actualizaciones que ha tenido el sistema operativo. Así que, si ya sabían algo de Windows 11, posiblemente estas funciones todavía no las conocen. Así que, vamos a empezar con estos nuevos tips. Cuando compramos una computadora nos fijamos en muchos aspectos. ¿Qué si el diseño? ¿Qué si la batería? ¿Qué si el almacenamiento? ¿Qué si el procesador? Todos estos elementos son importantes para encontrar nuestra computadora ideal. Pero ya al momento que llega esa computadora a nuestra casa, las queremos abrir y ya la tenemos, pues hay que moverle un par de configuraciones para realmente explotar todo el potencial que tiene nuestro equipo. Efectivamente, Pato, y es que más allá de las especificaciones técnicas, el sistema operativo marca también una total experiencia con lo que vas a hacer con tu computadora portátil. Y en este caso, hay opciones de accesibilidad en Windows 11 que te van a permitir que los elementos que estás viendo en la pantalla se ajusten a tus necesidades muy particulares. Como por ejemplo, poder agrandar el texto, vas a poder también poder hacer más grande el puntero del mouse, resaltarlo de algún color en específico para que se note más. Y si te gusta ver películas o videos con subtítulos, incluso poder resaltar esos subtítulos para que los puedas visualizar de una mejor manera. Y con todo esto, seleccionar estas opciones de acuerdo a lo que mejor se adapte a tus necesidades. ¡Qué buen servicio! Sí, porque ya ves que uno ya batalla que si con los lentes, que si la edad, que si la edad, que si la computadora está muy lejos y quiero ver una película. Y más cuando estoy acomodando mil ventanas dentro de mi computadora que está trabajando al mismo tiempo, ¿no? Uy, sí, eso de verdad que antes era un dolor de cabeza, por ejemplo, cuando querías comparar dos archivos, ¿no? Uno para leer y otro para ir escribiendo. Déjalo acomodo manual. Ajá, no, espérate, déjame platicarte que aquí si tienes un montón de ventanas abiertas, hay una función de Windows 11 que todas estas apps las vas a poder organizar poniendo el puntero sobre el ícono de maximizar y minimizar. Si lo dejas ahí, te va a dar varias opciones para que puedas organizar tus ventanas de manera automática. Los famosos grupos de acople. Así es, los famosos grupos de acople. Y además, si tú quieres hacerlo como todo un pro presionando la tecla Windows más la letra Z, podrás elegir entre uno de los varios diseños de acoplamiento para optimizar el espacio de tu pantalla y maximizar toda tu productividad. Pero si por el lado contrario no tienes tantas ventanas abiertas, puedes ajustar una al lado de la otra y que queden perfectamente a los laterales presionando rápidamente la tecla de Windows y la flecha con dirección izquierda o derecha. ¡Tanta computación me dio sed! Y ahora que mencionaba los atajos, a veces me pasa que necesito encontrar algún correo o algún archivo. ¿Recomiendas algún buscador o tiene algún atajo justamente para buscar ese tipo de cosas? Fíjate que realmente la búsqueda es algo en lo que ha mejorado muchísimo Windows. Y en este caso, presionando la tecla de Windows más la letra S, te va a abrir la barra de búsqueda personalizada en donde vas a poder encontrar archivos locales, archivos que tengas guardados en la nube, contactos. E incluso ya no necesitas abrir tu navegador para buscar resultados en la web, porque desde esta barra de búsqueda te va a dar resultados también de la web, ahorrándote con ello muchísimo tiempo. Eso está buenísimo y lo voy a anotar seguramente en algún post-it. Y hablando justamente de post-it, no faltan los olvidadizos como yo, que tenemos contraseñas anotadas, que tienen una libreta, que tienen un bloque de notas, que tienen todos los post-its en todos lados. Y pues también se supone que la tecnología nos puede ayudar para que justamente todas las contraseñas no estén, uno, de manera inseguro anotadas en todos lados y aparte que no se nos olvide, ¿no? O que no escribas la misma, porque la verdad es que de repente ya cuando lees que te hackearon un sitio y tienes tu contraseña 1, 2, 3, 4, arroba, pato, ¿no? Y usas la misma en todas las... ¿Cómo le adivinaste? Perdón, pero es que la vi. La vi en tu post-it, tú dijiste. Deja, pongo otro post-it para cambiarla. Entonces, para evitar que tengas la misma contraseña y que estés recordando y que estés anotando, ahora Microsoft Edge trae una función bastante buena, en la que te va a sugerir contraseñas seguras que no se repitan, que las guarda de forma segura el navegador y no solamente eso. Vas a poder tú saber si alguna de esas contraseñas fue vulnerada para que de inmediato la puedas cambiar y guardar toda su seguridad y no se expongan, pues, tus archivos personales en la red. Sí, porque queremos que nuestros archivos, contactos, una que otra foto privada, estén todos seguritos. Entonces, es bueno que al menos el navegador nos esté ayudando a que esté nuestra vida de contraseñas un poco más organizada. A ver, James, pero ahora dime si tienes algunos cachitos más de adicionales, algunos truquitos más. Yo pensé que cachitos de la lotería para... También sería bueno, pero... Ya me viste ahí afuera del metro vendiendo. Claro, digo, quién sabe si necesites, pero, pues, bueno, ahora, pues, también necesito algunos cachitos de información para sacarle más provecho a Windows 11. Creo que sí, y algo bastante interesante es esta, no fusión, sino esta similitud que está teniendo Windows 11 con muchos dispositivos móviles, como, por ejemplo, los sistemas operativos de tablets o teléfonos celulares, en donde un punto muy importante y que nos da varios atajos son los famosos widgets, que también vas a poder tener acá en Windows 11 y en los que puedes elegir que si el clima, que si las noticias, que si los deportes, que si de repente tus pendientes, la lista del súper. Que son cachitos de información que normalmente o buscamos o tenemos que abrir otra para eso, y, pues, bueno, ya tienes mucho más accesible. A la mano, sin ningún problema. Y si los quieres activar, selecciona tu avatar para abrir la configuración de widgets, le das en agregar widget, seleccionas el signo más en el widget que quieras agregar a tu panel y también puedes personalizarlos para que te muestren lo que a ti más te interesa. Para esto solamente, ya que tienes seleccionado tu widget, le das en el símbolo de más y ahí le das clic en personalizar y listo. Lo vas a poder poner como a ti te guste. Y la verdad es que yo antes no usaba widgets, pero ahora que están disponibles, ya en vez de estar abriendo mil tabs para buscar esa información, pues, bueno, ya la tengo en la mano simplemente con un par de gestos a distancia, ya lo veo rápido y ya, se acabó sin estar batallando. Espero que al igual que yo hayan anotado todas estas recomendaciones que son bastante útiles y si ustedes tienen algún otro tip de Windows 11 que se les hace muy útil en su vida diaria, pues, bueno, escríbanlo aquí abajo en los comentarios. Así que quedó bastante claro todo esto, ¿no, James? Efectivamente, y recuerden, les invitamos también a suscribirse a nuestro canal, a darle clic a la campanita porque regularmente subimos videos con contenido muy interesante y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Así que estén muy bien pendientes de todo este contenido y por nuestra parte, en este video ya es todo y nos vemos en el próximo de esto que es Acércate Acer.